por primera vez en la historia en la ciudad de la ceiba jueces de la conmemoración del 39 aniversario de la fuerza naval de honduras con la inauguración de la cámara de cadetes y la gradería del campo de fútbol de las instalaciones de la academia naval de la novia de honduras nuestra presencia permanente en las aguas hondureñas particularmente en nuestro caribe a través del escudo marítimo como parte integral de la operación morazán y en el marco de la fuerza de seguridad interinstitucional fusina ha cosechado ya frutos positivos porque nuestra presencia constante en los mares ha dado como resultado que el tráfico de drogas haya disminuido un alto porcentaje en esa área de nuestro territorio nacional y en todo el país aspecto que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y que nos motiva a seguir trabajando incansablemente a fin de afianzar nuestra presencia en las aguas jurisdiccionales del estado de honduras en beneficio de nuestra población que tanto lo necesita vamos el trigésimo noveno aniversario de la fuerza naval de honduras la cual por vez primera se celebra en la ciudad emblemática de la ceiba propicia de la ocasión para resaltar el rol que ha desempeñado desde sus inicios hasta la fecha nadie desconoce el aporte excepcional que tiene en el entorno nacional e internacional en vista que en los últimos años se ha designado en misiones en todo el espacio fluvial y marítimo en la ceremonia participaron las máximas autoridades representativas de las fuerzas armadas de honduras el presidente de la república juan orlando hernández y la sociedad civil pueblo hondureño desde este cargo hoy vengo a decirles que reconocemos agradecemos su compromiso con la patria lo que hoy está ocurriendo en honduras sin duda es parte del esfuerzo tesonero de ustedes por eso contra almirante héctor orlando caballero espinoza a través suyo a todos los miembros de la fuerza naval nuestro reconocimiento y el agradecimiento del pueblo de honduras por contribuir a reducir de manera importante los flagelos los flagelos que ha venido sufriendo el pueblo hondureño por su parte el ministro de defensa samuel reyes afirmó que el presupuesto actual de las fuerzas armadas anda alrededor de 5 mil millones de lempiras teniendo un aumento considerable de militares en el 2015 nuestros marinos es una tarea ardua y requiere de mucho sacrificio porque recorrer enormes distancias en mar abierto con la finalidad de reguardar nuestro espacio marítimo proteger a nuestra población y evitar que en él se puedan cometer actos ilícitos obviamente que es una enorme tarea que deben cumplir día a día también en la ceremonia del 39 aniversario se realizó una serie de reconocimientos a los navales destacados y tropas a nivel nacional para telenoticiales informó josé guía en cámaras marvin puerto